Vamos a probar primero Y aquí... Bueno, luego de hacer un reinicio a mi PC Vamos a intentarlo ya Derroté a la primera fase Esperaría que... Que hice el de todas Y con agujeros y cuestiones ¡Ay! Club de los Tigris No, esta no fue mi vida definitivamente ¡Oh! ¿Qué te pasa? Es que ahí tenéis que hacer un super salto Yo creo que está enojado buscando el tronco móvil que se le perdieron Yo creo que me voy a matar ¿Ese piquero? ¿Y el cuando te...? ¿Y cuando te agarraste? ¿Sabes que el Splay me gustaría hacer? ¿Cuál? Es super bueno Por un momento pensé que no te iba a pegar el... El... ¡Buena! ¡On Fire! ¡Ahhhh! ¡Sí! ¡Bien! Derrota... llama a Samus Ok, vale un mono del... Ya mira, lo importante es que no me pegue esa cuestión Porque esa cuestión me había quitado tres barras creo La última vez La última vez ¿Es la bola con Sida? La bola... Sí, de hecho la... La bola esa... Fue la del problema antes ¿Es la bola con herpes? No, pero esta... Esta batalla no está tan complicada así De hecho se están pegando mucho la cosita aquí Si fijas se ilumina arriba cuando antes hay que caer Ya me pego la huestia ¿Tenía herpes? Ya no te va a pescar la tipa que le cortaron la... La puñadaron Calle, 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 calle Bueno, yo hablo mientras el Lynx pelea contra el alien Va a tener que llamar a la tipa Y al depredador ¡ albo! ¡No! ¡No! L criticize ¡No! ¡Qué buena! Applaus para mí Por favor Sí ¡Uf! ¡Uf! ¡No! Es que mira la mus... Escucha, escucha por favor Si te pregunto... ¿Y como te pregunto ahí eso? ¿Será éste? ¿El final de mi camino? Claro, dile que le queda el de Blade II, los de Blade III y PS Vita Llega Red y H Mira, está iluminándose la espada El espada dragón que nunca usaba, el ninja ve en Sigma Luz Ya, ahora, curate Elixir Invencibilidad De verdad, el mono es increíble lo que pasa a uno del Metroid Ahora tengo Invencibilidad Yo creo, porque con la energía de... A la mierda Al menos alcancé a verlo, o sea Lo que sé es que... ¿Grabá? Yo lo que sé graba... Ah, está Disfruto tu agonía, verla en cara es una cosa indescriptible Ni papa frita estás comiendo Oye, y lo pasé al primer intento Un segundo realmente O sea, después de... ¿No cuenta? No, si cuenta Let's Playanos, ustedes que dicen si cuenta o no cuenta Ponganlo en los comentarios También quiero que me comenten cuantas veces morí al total de este video No, 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 eso no Si le gusta Si le Si le gusta Que con herpe Por simple Salta horrible con el potito ¡Aaah! No, es que se inca nomas, es como para tomar el tega ¿Cachai? Como las viejas Si les gusta que sigamos haciendo ¡Aaah! Ya, yo hablo Queremos saber si es que les gusta Que Links baje hacia Loyos Buscando Donkey Kong Queremos saber si les gusta que hagamos Los videos de a uno, osea por ejemplo Yo juego de Soul River y Links Este como de, como acompañarte Como ahí comentarista, como voy molestando Vaya a ser uno Claro Eso mismo era lo que quería decir Si, tu concéntrate en llegarme Que todos tenemos que ver el final del juego Mira, tengo como Tengo como un logo En mi brazo, mira Quiero mostrarte, mira, mira, ¿viste? Es el clan dragón Ahi esta, el tatuaje del clan dragón En el pixel Echai lo tiene en los dos brazos De hecho dice Alice, no me olvides El nombre suiste, esta buena postería Ay que pensé que estaba bien acá Mi fuerza espiritual Mi fuerza espiritual El también quería contribuir a las muertes El también quería contribuir a las muertes Uy se le dio el ojo al pájaro, ¿viste? Bueno, para que vamos a hablar que Saca, esto fue la primera saga Por eso te llevas a Loyos cada rato Parece lo mismo siempre No puedo pasar Eres como un gif Dios te juego para hacer eso Un pájaro No, es que quería que me mataran Que un pájaro kamikaze se te tire encima Es que el choque, la onda de choque es tan fuerte Que uno debe decir Oh, que dolor Podríamos decir que la próxima expansión de Angry Birds Space Va a ser... Ninja Gaiden Va a ser Ryu Un rey cerdo Creo que... Llega el momento Y saca la vida y empueve con el parro Ya, aquí voy Lo primero que voy a hacer es agacharme Agacharme, por favor El corazón, claramente No, es la cosa de arriba yo creo El corazón Es obvio que es el corazón Déjate perder tiempo ante el corazón Se oye algo No le he quitado nada No, escucho algo Mira, allá hay una cosa que brilla Mira Viste Mira, mira Le estoy quitando más de lo que él me está quitando Tírele churiquenes No, no me quedan Lo maté Lo maté Pues son muy Metroid los monos No me gusta eso Cállate ¿Y la espada dónde estaba? ¿Y dónde salió ella? Es que ella ya estaba ahí, po Ah ¿Y tú estás viva? Eh... Está como agonizando Después de que traje una espada... 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 Irene... 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 Está durmiendo Me lo imagino así como una escena... Así como el tibitando... ¡Wow! Y parado ¡Wow! ¡Sin hacer nada! ¿Pero estás serio? ¿Hay verdad que murió Duke Nukem? Sí Mira ahí está el castillo de Grayskull ¡Ja! ¡Por el poder de...! ¡Mira, mira! Está todo temblando ¡Oh! Sí que hay un pedazo ¡Oh! Y yo estoy ahí dentro, po O sea, imposible sobrevivir a eso De hecho, tú caíste en ese pedazo, Maxi Puede ser, ¿no? No, pero yo estoy en la cima, creo ¡Noooo! ¿Te preguntas cómo Ryu llegó ahí? En medio del mar ¡Saltó! Ah, ya Bueno, el Ninja Gaiden Sigma Plus puede caminar por el agua Pero no creo que él llegó con el ninja Entonces él no sabía Si... Una cosa es Ninja Gaiden Sigma Plus Y otra cosa es Ryu ¡Oh! ¡Mira, ahí voy! ¡Noooo! Puede llegar aquí antes, cuidado Necesito salvar ¡Oh! 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 ¡Vamos Himan! Y piensa que va con Irene en sus brazos O sea, es imposible Me gusta el pedazo ¡Oh! ¡Está muy bien! Yo creo que el tema va... En que si él... Más encima cuando empezó a... A vibrar el... El terreno... ¿No? ¡Jajajaja! 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 ¡Qué mierda! ¡En serio! ¡Jajajaja! Siempre hace lo mismo O sea... ¡Se pega el medio salto! ¡Y se sacó la capa! ¡La capa! ¡Jajajaja! ¡Ya no es Superman! ¡Mi clan! ¡El mal! ¡No se muere! ¡Ahora quiero tener un hijo! ¡Estoy a follar por el medio! ¡Ah! O sea... ¿Realmente se murió? ¡Estoy a follar! ¡Tú ya estás calientito! ¡Te puedo dar otras cosas! ¡Aaah! ¡Tengo el poder de mi espada! ¡La espada me tira! ¡Me va a revivir! ¡Mira! ¡Moví su boca! ¿Y por qué te parece que es un jugador de fútbol? ¡Jajajaja! ¿Qué tiene que veres? ¡No sé! ¡Pero mira! ¡La espada tiene poderes! ¡Es que va a invocar a Chen Long! ¡Y va a revivir a Krillin! ¡A Krillin! ¡Para variar! ¡Y a ella! ¡Mira! ¡Va a hacer la luna! ¡Y si él se va a transformar en un... ¡Bono gigante! ¡En un bono! ¡Hey! ¡Es la de... ¡Listen! ¡Listen! ¡El de Zelda! ¡Listen! ¡Oh! ¡Y él tiene el ojo cerrado! ¿Cachai? No se da cuenta de lo que está pasando ¿Quién habló? O sea que podríamos decir que es como la cegadora de almas que tiene almas dentro Eh... Nunca fue una alma yo creo Es que es increíble que del camino de un dragón pueden hacer una espada que pueda arreglar ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! Nada ¿Cómo que...? Él es súper calmado O sea... De... Destruyó todo Este com Os puede trabajar entrela en Santiago y mi Athleta Si no le pasa un esfuerzo por nada ¡Oh, Ryo! Entonces... ¡É el romántico más raro que viste en mi vida! ¿Fue un sueño? ¿verdad? ¡¿Nada de esto fue un sueño?! Ojalá hubiese sido un sueño Creo que para Ryo es como una pesadilla yo creo Yo no creo que el mundo sea bueno para Ryu Oye, le atravesaron con una espada, soy el único que se da cuenta de eso Es que la espada misma tiene poderes curativos El atardece más rápido El medio sol No se están quemando Y pregúntate cómo pudieron llegar hasta ahí Esa es la hueá que me hace milagrosa, ¿no? Que ella revivió la otra Cambio de ángulo Y él debe estar pidiendo En cualquier momento la mataré Y bueno, por fin completé el Ninja Gaiden 2 Esta vez junto a mi querido amigo Lizard Y bueno, qué decirles Este fue un maldito juego complicado, igual que el 1 Que la última etapa me trajo las mismas consecuencias de tener que morir un millón de veces Pero al menos todo salió bien al final Y bueno, en cuanto a proyectos, Lizard quiere que haga el Ninja Gaiden 3 Próximamente su página de internet Ahí está Duke Nukem Ahí está el tipo, ¿cómo se llama? Duke Nukem ¿Así se llama él? Sí Ah, ya, entonces estaba bien Lo que sí, yo pienso que los dos tipos de Ninja Gaiden Deberían mejorar a sus guionistas en la historia Porque por lo menos yo estoy jugando el DPS Vita Y digamos que en historia no tiene mucho No jugaba los de Play 3 Pero el Sigma Plus de Vita no tiene mucha historia que digamos Es buen juego, muy entretenido Pero la historia De verdad Van a ser Dragon Ball and Bull Bueno, Ninja Gaiden fue el primer juego en hacer escenas ¿En serio? Sí Eso no lo sé De NES O sea, en general El primer juego en hacer escenas fue Con historia de una escena Claro Fue Ninja Gaiden Y... Nada, o sea, quiero que Ojalá puedan dejar comentarios Respecto a si están de acuerdo En seguir inmediatamente con Ninja Gaiden Y luego posteriormente Sonic o viceversa O si primero Sonic O si primero otro juego O si primero... Propuestas Ahí está, que ha sido Gracebook Tienes que recordar que... Ninja Gaiden Pese a que todas las dificultades Y todo lo que van a tener que ver A Link se editando ahora Es corto Claro Es bastante corto A diferencia de lo que es Sonic O Sub-Reader Eh... Llevartele que a este juego no más Lo que es NES Claro, sería Ninja Gaiden 3 Y... Y completaríamos ya la saga Principal Básica Mejor dicho De Ninja Gaiden Y bueno Ojalá el Lizard Ahí tenemos Tenemos algunos proyectos Nosotros dos Sobre... Juegos duales Porque si bien Hace mucho que no hacemos uno Si se dan cuenta Desde el Donkey Kong Después pasamos al Monster Hunter Que... Tenemos otra idea Con Monster Hunter Por ahora Pero tenemos que Primero... Aplazarlo un poco Pero está presente todavía Claro Aparte vendí la PCP Entonces... Claro Pero vamos... Eh... No quiero dar tantos detalles Pero... Eh... Vamos a retomar Eh... Lo que es Monster Hunter No es... Es que se haya cancelado Directamente Claro Y Donkey Kong Eh... Yo creo que fue muy baja audiencia Claro Si es que llegamos a ser Donkey Kong Va a ser, eh... El de Wii Yo creo El Returns Y estamos viendo ahora Otro juego que... Pero... Quizá ya esté subido al canal Ahora que estamos jugando Ahora que estás viendo este video Ah no 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 Todavía no Eh... Un juego Secreto Que empieza con T Y termina con Train Y... Tienes que decirlo Eh... Pero... Eh... Censúralo Y fin Terminó Con un final feliz Y este es el romance más raro Que he visto En este videojuego Porque realmente Ellos no se conocen casi nada Ella pasa siendo raptada Él pasa peleando Muriéndose Pero... Y aún así se aman Él es el peor ninja Pero al final de cuentas Es un ninja amoroso O sea Más que nada Es el peor ninja Pero tiene vida Puede ser Muchos ninjas mueren solo Tiene su chica Mejor dicho Claro Que en el 3 va a morir La puñalada otra vez No es probable Y... Bueno Vamos a cerrar Este... Esta serie Saga No No Saga Porque Saga Seguen los tres juegos Esta serie Este juego en sigue Esta serie de muertos Y... Bueno Que decirles Si les gustó el video Por favor Califíquenlo Y... Si no les gustó Pongan Por favor no me gustan Elimina Por favor Elimina a Ryu Lizar Lizar está puro Pongan en los videos Y... Y bueno Suscríbanse Si les gustó Si quieren seguir Recibiendo De nuestros videos Junto con Lizar Y nos vemos En el siguiente Episodio Que que pasará Que juego haré No tengo ni idea Se los dejo a ustedes Niña Gaia Dentras No 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 Bueno Soy Lins Y Lizar Chau chau Chau